¿Quién escogió el tinteo del topeo? ¿Quién te enseñó a vestir? ¿Quién puso alas en tus tacones? ¿Y te enseñó a sonreír? Dices que te vas, que es más alto que yo Te cambias por un Frankenstein Me dejas hecho polvo con tu sexy opinión ¿Y crees que me voy a morir? ¿Y crees que me voy a morir? ¿Y crees que me voy a morir? ¿Y crees que me voy a morir?